¡Suscríbete al canal! Si queréis que la sección continúe, mandame combates de legendarios en los comentarios, los guardo y los disfrutamos luego todos juntitos, ¿vale? Solamente me queda este como último por enseñaros los Pokémon que utilizará Emily son Raikwaza, Mewtwo, Xerneas, Aegislash, que bueno, no es legendario pero es un Pokémon muy potente, ¿vale? Es Uber, luego Kyogre e Ibeltal y por parte de Miko, Winsicott, Terrakion, ¿vale? Dialgalandoruste, Kyogre y Blaziken, que si es Mega Blaziken también está a la altura de Aegislash por la tierra en la que está. ¡Chicos! ¡Sin más! Tengo muchas ganas de ver qué tal lo hacen estos Pokémon legendarios con alguna ayuda de algunos que no son. ¡Vamos allá! Arranca el combate de legendarios contra legendarios, primer Pokémon, doble por cierto el combate, se me había dicho eso, que es doble, Mewtwo, Raikwaza para variar un poquito. ¡Winsicott, Terrakion! Ahora lo entiendo todo, chicos. ¡Terrakot! ¡Terrakot! ¿Vale? Va a meterle el paliza a Terrakion subiendo con justicero el ataque físico, una auténtica barbaridad. Retira, recuaza y entra a Aegislash. ¡Bien hecho, chicos! Porque si no, luego pues va a ser bestial. ¡Mewtwo! ¡Veremos si da tiempo, ¿vale? Porque puede reventar a Terrakion. Ya veremos si da tiempo eso, hacerlo a Winsicott con Terrakion. Ya veremos, ¿vale? Si hace un protección viento a fin, quizá ya veremos. Protección y viento a fin, ya veréis. Mewtwo fundamental, no le das. ¡Te la va a liar! ¡Te la va a liar! ¡Paliza! ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! Protección, se habrá equivocado que yo, misclick. Pues tiene que hacer protección, viento a fin, retira ahora y entra con Dialga. Vale, sabe que se ha equivocado, chicos. No le da tiempo a hacerlo. Retira a Winsicott. Se guarda esa core para después. Bien ahora. Y entra con Landorus T. Eso es un combate doble. No suvejece, ¿de acuerdo? Intimidación. Baja ataque físico a Aegislash. Baja ataque físico a Mewtwo y que no da lo mismo porque pega por la parte especial. Mewtwo, rayo hielo. Golpe. ¡Oh, my God! La predicta aquí. Igualmente destrozando a Landorus T. Crítico. Lo revientan 83 trozos. Y también iba para Winsicott. Le ha venido genial. Ese rayo hielo cambia el modo ataque a Aegislash. Te va a hacer mucho daño a Aegislash. Bueno, no, no tanto, ¿vale? Fogón Esplandor. Golpea a Dialga. No le hace nada, ¿vale? No le hace nada. Poco eficaz. Un nuevo, pero le baja la defensa especial. No me lo puedo creer. Recupera vida. A ver si va a saltar su habilidad. No, recupera... No, no le ha pegado nada con nada eficaz. Recupera vida. Simplemente y entra Kayo. Primigenio. Nada más salir... Primigenio. Ahí está. Kensaini es... Precioso, ¿vale? En color negro. Ahí está, chicos. Kensaini es primigenio. Va a meter el diluvio. La habilidad que tiene. Que no llueve, no. Diluvia, chicos. Mar del albor. Empieza a diluviar. Recordad que los tronos no fallan. El pulso primigenio puede ser muy potente. Cambia ya a Aegislash a la defensa porque sabe que le puede venir una ola muy potente. Escudo real. Se protege. Se protege a Aegislash. No quiere saber nada de nadie. En este turno, Mewtwo, Onda Mental. Golpea. En este caso, a Kayo. Me encanta la animación de Onda Mental. Es preciosa. Madre mía, la gu... Pulso primigenio. Ahí está. Ahí está. Puede reventar a Mewtwo, ¿eh? Yo creo que no puede reventar a Mewtwo. Se lo come el golpe. Mewtwo y aguantó otra... Parrocas. Dialga mete tramparrocas. Para hacer daño residual no está mal tampoco el turno. No ha sufrido ningún daño él. Recupera vida y encima metió las rocas. No está mal el turno, ¿vale? Lo metía porque aguantaba los dos golpes. Kayogre, protección. Se protege él ahora. No lo hace Aegislash. Mewtwo, Onda Mental. No le puede dar. Protección. Dialga, represión metal, pero falla. No la han tocado aún. Cambio al modo. Se pensaba que golpearía Dialga, ¿vale? Forma filo. Aguilás, bola sombra. Protección. Muy buena la protección de aquí. Muy buena de Mikko la protección. Recupera vida. Dialga, siguiente turno, chicos. Nuevo turno, mejor dicho. Mewtwo tocado. Kayogre también. Onda Mental. Ahora sí. Ahora sí. Madre mía, la que está liando. Mega Mewtwo. Y la que está liando, chicos. Golpetaza. Kayogre... Ya le ha golpeado a los dos, ¿eh? También a Aguilás. Uf. Esto va a escoger, Aguilás. ¡Madre de Dios! Doblete de Kayogre. Primigenio. Tumba dos grandes Pokémon. Y ahora hace rugido. Encima quitaba Dialga haciendo daño. Dialga ha salido. Ha hecho restos trampa rocas rugido. O sea, quiere desgastar. Entra Rayquaza que va a hacerle un poquito de daño a las rocas, pero bueno, entra ahí. Rayquaza e Ibelta. No está mal las rocas, ¿eh? Colada. No está mal. Lo único, la habilidad. ¿Veis? La habilidad esta de las tampas rocas. Ojito, eh, que le ha hecho daño. Ya no ofrece ninguna influencia el aire. Y mirad, mirad, él ha tocado un poco las rocas. Oye, no está mal. Ahora oscura de Ibelta. La habilidad que tiene. Nuevo turno para todos. Protección de Kayogre. No es Mega Rayquaza por ahora. Es Rayquaza. Solamente no se ha hecho Mega Rayquaza. Quería rematar con la velocidad extrema. Muy bien colado a las protecciones, chicos. Juego sucio. Golpea. Adialga. Estibeltal. Más o menos represión de metal. Te la devuelve el doble. Te la devuelve el doble, chicos, ahí, Beltal. Golpea. Mirad la vida. ¡Bum! ¡Bum! Madre mía, ese Dialga defensivo muy curioso. Y haciendo de las suyas, ¿eh? Lo que parecía una risa al principio. Rocas. Ya está haciendo mucho daño con la represión metal. Golpea a la velocidad extrema. Remata. En este caso, acá yo creo que bastante. La ha liado este Pokémon. Deja de diluviar. Nuevo Pokémon. Bueno, Ibelta, respiro. No toca a Dialga. No me interesa tocarlo. Porque me la va a devolver con el doble de daño. Así que recupero. Tendrá que tocarlo algún día. Tendrá que tocarlo. Rugido. Fuera. Golpea a Recuaza. Bueno, golpea. Le retira obligatoriamente del campo. Y entra a Xerneas. Este es el Pokémon, chicos. ¡Qué peligro de Pokémon! ¡Qué peligro! Siempre que lo veo, ¡qué peligro! ¡Qué peligro tiene! Recupera vida a Dialga también. Lo está jugando muy bien, Dialga. En serio, muy bien. Ahí está curando y haciendo la suya con Rugido. Blaziken. Vale. Shiny. Vale. Blaziken. Mega Blaziken. Puede hacer daño. Puede hacer daño a los dos, ¿vale? Si quiere. Sobre todo yo iría por Xerneas, pero vamos. Pero a muerte, porque ese Pokémon que más me la podría ir con el giro de control. Yo iría por él a tope, ¿vale? Mega Blaziken primero me tenía un protección para el impulso y lo voy a pegar. Obviamente, sí, protección. No sé que me quiera tumbar ese Ibeltali también con Xerneas. Xerneas onda certera. ¡Uf! Cambió el target. Va por Dialga. Esto va a escocer Dialga. Madre mía. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Xerneas, qué peligro. Siempre lo diré. Qué peligro tiene ese Pokémon, ¿vale? Pero, pero también os digo una cosa. Mega Blaziken puede hacer daño a los dos, ¿eh? En B-Technio puede meterle un golpe muy fuerte si quiere a Xerneas o también puede pegarle un patadón neutro a Ibeltal. Como le dé la gana. Como le dé la gana. Entra Winsicott. Viento a fin. Duplica la velocidad para el equipo, ¿vale? Así que tampoco está mal. Eso que tenía que haber hecho al principio. Protección, Viento a fin. Luego paliza a Terracion. Ahí va. Envitazo. Contra Xerneas. Bien que haces. Bien que haces quitar ese pedazo de monstruo. Se hace de Recoil. Xerneas. Fuerza Lunar. Golpea. A ver si sigue quitando el primer... No. Va por... Madre de Dios. Va por Winsicott y ha hecho el target con nivel... Ah, por... Vale, vale. Ha hecho un target que también estaba muy bien, ¿vale? O sea, cargaba así a Blaziken y también tocaba a Winsicott. Bien hecho. Recupera vida. Pero al menos Xerneas está tocado. Xerneas está tocado y tiene el viento a fin ahora. Cuidado, ¿vale? Entra Terracion. Vale. Esto es lo que yo creo que quería hacer desde un principio. Que lo va a hacer ahora. Va a meter el paliza a Terracion. A Balancha. Bueno, va a tumbar ya a Xerneas. Y a Ivelte le puede retroceder. Pero si le mete ahora el paliza... No creo que Ivelte al toque a Terracion. No se atreverá a tocarlo con a la mortífera. Paliza, ahí está. Veréis. Le golpea. Le quita nada. Pero Justiciero sube ataque físico. Le va a pegar otra vez. Dos. Sube ataque físico. Tiene que haber hecho antes, ¿vale? Porque tendría más Pokémon en el combate. Pero bueno. A la mortífera. Como toque a Terracion. Más ataque físico. Golpea. Vale. Te vas a curar vida. Pero tiene... Está más tres Terracion. Qué delirio. Más tres no. Madre mía. Sí, sí. Más tres creo. No, es verdad. Qué volador. Es volador en la mortífera. Es volador no siniestro. Por eso no saltó. Es volador. Calle el Remigenio. Tiene que focusear a ese Pokémon. Focusea Calle el Remigenio por parte. Madre mía. Madre de Dios. ¿Cómo está el combate? Es que va a tumbar a los dos. El Pusus Remigenio. Lo puede tumbar a los dos realmente. Salvo que meta una gran avalancha. Retocea a los dos. Madre mía. Madre mía. No lo sé. No sé quién va a ganar. No tengo ni idea. Avalancha. Acierta en los dos. El ataque físico por las nubes. A cómo flinchea a los dos. Flipo. Fuerza un ar. Puede rematar a Ibeltal. Se lo puede quitar de encima. Se lo quita esa ayudita de Winsicott ahí. De vino. A las mil maravillas. Pulso Primigenio. Lo esquiva Winsicott. Pero acertó. En Terrakion, chicos. Esto no es bueno. No es bueno porque pierde Terrakion. Únicamente queda Winsicott contra el mundo. Y entra. Madre de Dios. Raikwaza, chicos. Con un velocidad extrema. Lo tiene hecho. Eso que las rocas le han ayudado bastante. Le han ayudado bastante. Pero no ha sido suficiente. ¿Vale? Un Pokémon contra dos. Se retira. Y el combate lo gana Emily. Hay que reconocer que Miko cometió un misclick un poco gorda al principio. Porque tiene que haber hecho protección con Terrakion. Luego meter viento a fin. Y luego paliza con Winsicott a Terrakion. Y luego avalancha. Y aliarla contra Terrakion. Pero al fastidiarlo con protección. Y paliza. Y dijo. Uff. Se me ha ido. Se me ha ido. A lo mejor se ha de fuego hasta el tiempo. Vete tú a saber. ¿Vale? No estábamos en el combate. Ya tuvo que cambiar. Ese upgrade del rayo de hielo. Le venía muy bien. Igualmente golpear a Winsicott. Cae a la Andorrus. Y cae a la Andorrus. Y no hizo nada más que intimidar. A menos una Gislash. Eso es lo que creo que a Miko le pasó factura. Ese primer turno. Igualmente. Combatazo. Hemos visto varios legendarios. Y para variar un poquito. No ha sido combate single. Ha sido combate doble. Eso también mola chicos. Vete diferentes. Lo he dicho. No tengo más combates de legendarios. Mándame los combates que queráis. En la descripción. Que los guardo. Los disfrutamos chicos. Y también chicos. Ya sabéis. Manita arriba. Para continuar aquí con Youtube. Con vosotros. Y suscribiros a mi canal de Youtube. Para que pueda dar mucha caña cada día. Y pasarlo tan bien. Como lo hago hasta el día de hoy. Yo os espero. En mi canal de Twitch. Está en la descripción. Y también os espero también. En mi cuenta de Twitter. Y en Instagram. Seguid por allí. Porque hablo con vosotros. Hay un feedback. Que yo les digo. Muy bonito. Porque puedo comentaros. Y contestaros casi prácticamente al momento. ¿Vale? Porque si me tengo el móvil encima. Como todo. Chicos. Gracias por todo. Besazos. Enormes. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!